Yo lo tenía presente, siempre le dije a los compañeros, le dije a la gente, yo me como la bronca, yo me enfrento a lo que hay que enfrentar, estamos luchando por un derecho que le pertenece al pueblo y si hay que morir por eso, vamos a morir por eso, porque estamos luchando, defendiendo lo que es nuestro. Sus palabras siempre fueron valientes. Así era Sergio Rojas Ortiz, el dirigente indígena que fue asesinado a eso de las 9 de la noche de este lunes en Salitre de Buenos Aires. Rojas tenía 59 años y fue por más de 12 años presidente de la Asociación de Desarrollo Integral. En octubre de 2015, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Dinadeco dijo que el nombramiento que se le hizo de presidente había sido de forma irregular, por lo tanto quedó fuera de esta organización. Me siento tranquilo, siempre dije hay que enfrentar al gobierno, hay que enfrentar las políticas de represión que tienen los estados contra los pueblos indígenas y en este caso pues yo sabía que tarde o temprano el gobierno le iba a agarrar contra mí en representación de la ADE porque la ADE es una estructura del gobierno y que ha obedecido siempre las políticas del estado. La ADE ha sido un instrumento para poder tener el estado a los pueblos indígenas sometidos y nosotros no salimos del saco. Estuvo preso en 2014, pues el Ministerio Público en ese momento lo investigó por el delito de administración fraudulenta. En cuanto a las acusaciones por mal manejo de dineros, en la entrevista realizada por SNSUR Noticias de Canal 14, Rojas dijo esto. Sergio Rojas era beneficiario de una medida cautelar internacional interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país en el 2015. Salí del país y mucho menos de mi comunidad. Cuando me quisieron sacar la vez pasada por el atentado, preferí morirme allá que salir huyendo. O sea, yo no le tengo, no temo, no tengo por qué salir huyendo. Siempre he dicho, el que nada debe, nada teme, entonces vamos a enfrentar las cosas hasta que muera.